De acuerdo con los miembros de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, la nueva junta directiva de CONATRADEP, los cuales en su mayoría son aliados al partido de gobierno, no han sido transparentes con el uso de los fondos de 25.8 millones de dólares que han aportado los productores a esta comisión. Sin embargo, Juan Ramón Obregón, director ejecutivo de CONACAFÉ, ha salido en su defensa. Y lo otro que de manera muy concreta yo debo decir, porque lo conozco de ciencia cierta, que el dinero que aporta el productor para la caficultura, aporta para la caficultura, están a buen resguardo. Están ahí y están creciendo. Ahora, ¿qué están haciendo y qué es lo de la auditoría? Ahí está en la página web del banco el manejo de ese fondo. Nosotros estamos convencidos que están seguros, que están a buen resguardo y que están creciendo con los intereses que cobran todos los días ese dinero. Los productores de café solicitaron que se le realizara una auditoría con ATRADEP para conocer con claridad el uso que se le ha dado a los fondos a partir de abril del 2018, cuando EXCAN y la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua dejaron de formar parte de la junta directiva. Estas dos organizaciones estaban en representación del Consejo Superior de la Empresa Privada. Mira, yo creo que esa es una opinión política, ¿verdad? El problema que tenemos nosotros es que ahora se está politizando todo, incluyendo hasta los gremios. La verdad es que un Consejo Nacional de la Transformación de la Caficultura debe estar integrado en primer lugar por caficultores, por gente que está en el trabajo de la caficultura y por los gremios que representan al sector productivo del país. Los fondos de CONATRADEP se crean con el aporte de 1 a 3 dólares que hacen los productores de café por cada quintal vendido. Debido a la caída del precio del café en el mercado internacional, los productores solicitaron suspender este aporte. Sin embargo, como medida, el gobierno autorizó que mientras el precio del café se mantenga por debajo de los 100 dólares, el productor aportará solamente un dólar. Gracias por ver el video.